Este año la capital de Coahuila es sede del Torneo Nacional de Tenis Grado 3 de las categorías Infantil y Juvenil, organizado por la Federación Mexicana de Tenis en coordinación con el Club Campestre de Saltillo del 9 al 12 de septiembre, siendo el próximo domingo las finales de cada categoría, por lo que los jugadores de 6 a 16 años de diferentes estados de la República se han dado cita en el club con más de 90 participantes que conforman las categorías de 10, 12, 14 y 16 años respectivamente Los participantes de Coahuila se presentan de localidades como Torreón, Monclova y Saltillo mientras que de otros estados se presentaron de Nuevo León, Guanajuato, entre otros Tal es el caso de Ricardo López, guanajuatense, que nos comenta sobre su participación en el torneo Mi nombre es Ricardo López Hernández, vengo de León, Guanajuato, tengo 14 años La verdad que este torneo es una experiencia muy importante para mí Ayer jugué dos rondas, hoy juego los cuartos de final a la una de la tarde Me siento con seguridad, me vine en coche, hicimos 7 horas, no hubo mucho tráfico la verdad Y sí fue muy cansado, pero como llegamos un día antes, entonces pude descansar un día Y al siguiente día ir con todos los partidos Los partidos los gané con mentalidad Y de hoy espero buenos resultados Durante el día de arranque se libraron los partidos de las categorías 10 a 14 Mientras que el fin de semana se jugarán las categorías menores de 6 a 8 años Estamos terminando el domingo con la categoría de 16 años Desde las 10 de la mañana culminando el evento por la tarde Con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros